En la clínica San Francisco de Tuluá falleció una dama que sufrió un accidente de tránsito en la noche del pasado sábado en pleno centro del municipio. En las instalaciones de un centro asistencial de Tuluá falleció Rubiela Correa Cano de 55 años, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en horas de la noche de este sábado a la altura de la calle Sarmiento de Tuluá. Autoridades de tránsito del municipio asumieron las investigaciones para determinar responsabilidades en este siniestro vial que enluta a una familia del centro del valle. De la mujer se conoció que residía en la urbanización Bosques de Maracaibo en Tuluá.